¿Qué está pasando, Mirko? Ya la puse... Ya la puse... Uy, cuidado. Te tiraste la tierra encima. Yo solo... Bueno, ¿qué estás haciendo? Contá. Estás pasando los... Las orugas. ¿Estás pasando? Sí. Ahí pasaste una, mira. No, ya las pasé a todas. ¿A todas las pasaste? ¿Qué durante la noche se comieron toda la planta? Pero comen como vos estas orugas. Comen mucho, mirá lo que dejaron. Igual eso es lo que hacemos con esta planta. La ponemos ahora afuera y le vuelven a crecer las hojas. Y después va a venir otra monarca de otros huevos. Y va a venir otra monarca y voy a tener todos los años. Claro, porque las monarcas después las varicosas... ¡Hasta que muera! Van a poner acá más huevitos y van a surgir más orugas. Está bueno, es el ciclo de la vida. Está buenísimo, ¿eh? Mira, ya están yendo a comer esta planta. No, ya las pusieron. Es un gran protector de mariposas, ¿eh? Ahí dice... Guardianes de mariposas. Están guardianes de mariposas. Ahí dice...